Bueno, pues vamos a llevar a cabo, como todos los días, de lunes a viernes, este diálogo circular. A ver, empezamos. Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle dos cosas. Uno, sale una grabación de un exalcalde perredista buscando bajar recursos federales para el tema del huachicoleo y apoderarse justo de esos programas sociales. ¿Qué información tiene usted y si también el alcalde de Villagrán estaría implicado? ¿Qué es lo que ustedes saben en estas reuniones de seguridad? Por otro lado, ayer ya finalmente se eligió a la ministra de la Corte y muchos cuestionamientos por ser el hecho de que es esposa del ingeniero Riobó. Yo quiero preguntarle si el ingeniero tiene alguna participación en su gobierno, sabemos que lo asesora en el tema de Santa Lucía, pero si ahora tiene algún cargo o ya no está dentro de su gobierno. Gracias. Bueno, acerca de la grabación, no tengo yo elementos suficientes. Gracias. Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue a quien sea, no hay impunidad, sea quien sea. Ya insisto, no es lo mismo, ya no hay protegidos, no hay influyentismo, el que comete un delito debe ser castigado. Entonces, acerca de lo de la ministra, me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de la Escuela de Derecho, de la UNAM, con maestría, con doctorado. Se ha desempeñado en cargos también relacionados con el Poder Judicial, con áreas de administración de justicia y celebro que se haya decidido por ella de manera democrática. Quiero decirles también, porque todavía hay la idea de que el poder de los poderes es el ejecutivo y el presidente, quiero decirles que esto ya cambió, no hay línea, la línea es que no hay línea. Yo envío, como lo establece la ley, las propuestas al Senado, les advierto en algunos casos, inclusive a los que voy a proponer, cuando los invito, les digo te voy a proponer, pero no me voy a meter, van a ser los legisladores, como lo establece la ley, los que van a decidir si aceptas así, adelante. A nadie le digo vas a estar en la terna y eres mi preferida o mi preferido y habla con tal senador que él te va a ayudar, ya hablé yo con ese senador, ya le di indicaciones, todavía más burdo decían. Ya lo instruí, eso no, eso ya se terminó, entonces son los senadores los que resuelven. Y en el caso de estos nombramientos estoy enterado, informado, porque me llega la noticia de que en el grupo de legisladores de regeneración nacional, cuando se tiene que tomar una decisión, que es el grupo mayoritario, declarado, hay una decisión previa, y el que gana la previa es el que es impulsado y no es obligatorio, porque puede votar alguien a favor de un precandidato o precandidata a un cargo y luego ya en la votación general mantiene su postura o la cambia, pero digo, tienen ya procedimientos que no se veían anteriormente. Estamos en el terreno de lo inédito, la verdad, estamos hablando de cambios de siglos en procedimientos. Cuando se había visto esto, díganme en qué tiempo un presidente enviaba una terna y no había un preferido o una preferida, ¿cuándo? Nunca. Puede ser que en el maderismo, desde luego en la época de la República Restaurada, la época de Juárez, de Lerdo, pero en el sexenio pasado, si yo era opositor cuando iban a integrar el consejo del INE y antes de que los nombraran pronostiqué que iban a ser cuatro para un partido y tres para otro y le atiné. En este caso, sin demeritar la carrera de ella, que por supuesto puede tener mucha trayectoria, sin duda, lo que se cuestiona aquí es si realmente hay independencia o si no puede haber un conflicto de interés por este tema de que su esposo es asesor de usted. No tiene ningún cargo aquí y sí me ha ayudado mucho y él es un ingeniero también con mucha capacidad profesional, es de los mejores estructuristas del país, independientemente si gusta o no gusta, si cae bien o no cae bien. Yo lo conozco porque fue el que hizo el proyecto para los segundos pisos, el estructurista que hizo los cálculos, qué dimensiones iban a ser las columnas, las traves, las famosas ballenas. Además, en ese entonces hasta un expresidente, que ya no quiero mencionar, que es preferible olvidar, pronosticó que se iban a caer los segundos pisos y no se cayeron. Hola, presidente, soy Agustín Velasco de UNO TV. Quisiera preguntarle sobre esta ecuación, esta fórmula que mencionó el lunes en su informe de los 100 días para regular el precio del combustible de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es esta fórmula? ¿Por qué se ha retrasado, como lo mencionó ese día? Tengo tres preguntas, esa sería la primera. La segunda es acerca de funcionarios, exfuncionarios de la Sede Sol que ahora han pasado al Banco del Bienestar, funcionarios ligados con Luis Miranda Anaba, quien era el exsecretario de Desarrollo Social y ahora están colaborando con el Banco del Bienestar. Específicamente le menciono los nombres, serían Samuel Toledo Córdoba y también estaría colaborando, él es uno, y también Lázaro Moguel, que serían los dos ex colaboradores de Luis Miranda Anaba, que estarían ahora en el Banco del Bienestar. Y finalmente, presidente, ayer la Universidad Jesuita de Guadalajara publica un estudio acerca de una red coordinada de simpatizantes del presidente, de usted, que han implementado estrategias para atacar a la prensa cada vez que sienten que se le está cuestionando de manera injustificada. Artículo 19, esta organización que defiende la libertad de expresión, publica también una opinión acerca de que esta red se está apoyando también de algunos youtubers, de algunos blogueros que llaman a la prensa chayotera o vendida. Y esto se adereza además con el discurso presidencial de llamar a la prensa fifí. ¿Qué opina de estos estudios que se publican? Y esas serían mis tres preguntas. Gracias. No, la primera es sobre los precios de los combustibles. Yo hice un compromiso en campaña que voy a cumplir, como todos los compromisos, y consiste este compromiso en que no va a haber aumentos en términos reales en el precio de gasolinas, diésel, gas, luz. Entonces, estamos definiendo el mecanismo para que si por aumentos en el precio de las gasolinas que se compran en el extranjero, porque estamos comprando nada más de gasolinas 600 mil barriles diarios. Entonces, fluctúa el precio internacional. Entonces, si sube el precio internacional, Pemex tiene que aumentar el precio a los distribuidores y esto desde luego impacta en el consumidor final. Entonces, estamos buscando cómo ajustar ese aumento. Existe el IEPS, que es el impuesto a las gasolinas y existen otros mecanismos. Ya estamos resolviéndolo. Dije en el informe que aumentó por encima de la inflación en este periodo la gasolina magna, el diésel, la luz y tenemos que ajustarlos. Se está trabajando con este propósito. Lo importante es que vamos a cumplir en todo este año. Si tenemos una inflación de 4.8, que es lo que llevamos hasta ahora, abajo de la inflación del año pasado, 4.8 anualizado, o sea, claro, eso sería sólo el aumento en los combustibles, porque si no se hace ese ajuste inflacionario, entonces estaríamos en términos reales bajando los precios. Entonces, mi compromiso es no aumento en los combustibles en términos reales y estamos definiendo el mecanismos reales. Lo segundo. Los colaboradores de Luis Miranda. Tomamos nota, ya se ha definido, nadie que haya estado en dependencias y que tenga participación en actos de corrupción va a trabajar en nuestro gobierno. Entonces, por más que cambien, que pasen de una secretaría a otra, así como está sucediendo en este momento, que ustedes están haciendo esta denuncia y les agradecemos mucho. Yo hablo de ustedes para no personalizar y que no vaya a haber represalias en contra de nadie, además somos todos y así nos debemos de proteger para que siga fluyendo la información. Entonces, en estos casos se revisa y si hay pruebas se actúa. Desde luego no se pueden cometer también arbitrariedades, siempre se puede saber. Hay manera de enterarnos del comportamiento de cualquier servidor público, de cualquier funcionario, Pero no vamos a reciclar a funcionarios que tienen malos antecedentes. No pueden pasar de una secretaría a otra, siendo los mismos que permitieron actos de corrupción o demostraron ser muy ineficientes. Imagínense que en Hacienda sigan los mismos tecnócratas que en 36 años de política neoliberal llevaron al fracaso al país. ¿Cómo, si la gente lo que quiere es una transformación? ¿Cómo una persona que promovió, impulsó, ejecutó la llamada reforma energética, que resultó un fracaso, va a seguir trabajando con nosotros? Y nosotros, hasta por honestidad deberían de decir, ya me voy, no estoy de acuerdo con ustedes. Y además acepto de que no se produjo más petróleo, como yo lo decía, no se produjeron más gasolinas, se siguió arruinando la petroquímica, aumentó el precio de los combustibles, hubo menos inversión inversión pública y privada, se endeudó Pemex, se endeudó la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces yo que defendía la reforma energética y que decía que era la panacea todavía con un cinismo conchudo, hago como si nada hubiese pasado y me quedo a trabajar. Es un nuevo gobierno que tiene una política económica distinta, es un asunto de honestidad. por eso también mi cuestionamiento a la prensa fifí, para contestar tu tercera pregunta, porque son conservadores con apariencia de liberales, son especialistas en la simulación. Ahora resulta que este estudio nos cuestiona, porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí, y a ver, ¿quién hace el estudio?, ¿qué universidad es? Es la Universidad Jesuita de Guadalajara. ¿No piensa, presidente, que esto generaliza una idea en contra de la prensa en general? No, no, el que nada debe nada teme, o ustedes se sienten de la prensa fifí. Este es otro asunto. Además, lo dije el lunes, es muy interesante el debate, muy interesante, o sea, fuera más caras, nada de que soy independiente, soy objetivo, soy profesional, no tengo partido, no represento a nadie. No, además es mejor decir, yo tengo esta postura y en nosotros ejercer nuestro derecho de réplica. Malo sería si de parte del gobierno hubiese una actitud de persecución, esto que salió a denunciar el periódico Reforma, que por una deuda o supuesta deuda de 20 mil pesos se le está hostigando, porque no nos gusta lo que escriben. Y en contra de nosotros se pasaron, o sea, fue demasiado. Nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo único es que sí vamos a ejercer nuestros derechos de réplica. Y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica, porque así yo creo que todo mundo actuamos con mayor responsabilidad, todo mundo. Y qué bueno que salió el estudio de esta universidad. O sea, que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, nada más con derecho y porque es legítimo, no existe eso, nosotros no tenemos votos. Ese es el tema o uno de los temas con el conservadurismo. ¿Saben cuál es la verdadera doctrina de los conservadores? Eso es la hipocresía. Todo lo que ellos hacen, piensan que lo hacen sus semejantes. Eso es característico del conservadurismo. Cuando las guerras sucias, ¿se acuerdan aquellos videos del populismo?, pues ya hay información de que sí, estaban financiados por el conservadurismo, bueno, me van a obligar ya, ni modo, me cuesta mucho trabajo a mí, les voy a entregar el estudio, se los voy a entregar. ¿Se acuerdan aquellos que fueron?, es un documental, el populismo en el mundo, el populismo, segundo capítulo en Argentina con Perón, el populismo en Venezuela y el populismo en México con ya saben quién. Entonces, ¿se acuerdan de ese documental?, a lo mejor aquí ya no lo podemos pasar, pero ahí lo recomiendo que lo vean, pues ya se probó de que fue financiado por un grupo. aquí, del país, se pagó a una empresa para hacerlo. Entonces, que conste que ustedes lo plantearon. Señor, ya había comentado acá. Señor presidente, son tres preguntas. La primera, publicamos hoy una entrevista con el presidente del INAI, con el señor Francisco Javier Acuña. Él dice que hay un riesgo de, y eso lo dice él, hiperpresidencialismo, si es que los órganos autónomos se le sigue criticando desde esta tribuna. Su opinión acerca de esta consideración que dice el señor presidente del INAI a través de esta entrevista. La segunda, se emitió una suspensión provisional en Chihuahua por parte de un juez a las medidas del gobierno federal para retirar los recursos, por retirar los recursos a las estancias infantiles. Piden que se regrese al esquema anterior, si nos puede también hacer un comentario acerca de esta definición de este juez y qué va a hacer el gobierno en este caso, si se va a acatar esta suspensión. Todavía sigue el proceso de juicio, de amparo, evidentemente, pero mientras, ¿qué va a hacer el gobierno ante esta suspensión provisional? Y la tercera, señor, aquí ya habíamos comentado hace unos días acerca del delegado especial en Veracruz, que es el caso que documentamos varios, que estaba recibiendo un salario superior al suyo. Nada más para saber si ya se corrigió esto y si ya el salario de este funcionario ya no rebasa el del presidente de la República. ¿Qué información tiene al respecto, por favor? Bueno, lo primero es… Lo de la entrevista del presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. Sí, pues somos libres, voy a ejercer mi libertad. Siempre digo lo que pienso responsablemente. Ayer hablábamos del caso de los jueces, que como nadie decía nada podían liberar a cualquier presunto delincuente de manera impune. Si estos asuntos se tratan, se ventilan, ya se contribuye a que estas cosas no sucedan. Entonces, yo voy a seguir expresándome, manifestándome, denunciando todo aquello que considere ilegal, injusto, inmoral, todo lo que implique corrupción, les guste o no les guste. Por ejemplo, fíjense qué vergüenza para muchos que desde enero de 1994 hayan reformado el Código Penal para que no fuesen delitos graves, hechos de corrupción, y que en 25 años se consideraran como no delitos graves, hechos de corrupción. ¿No les parece vergonzoso? Y en ese tramo se crearon todas estas instituciones. ¿Cómo se llama esta? El INAI. El INAI. Se ha referido en ocasiones al INAI. ¿Pero cómo se llama? ¿Cuál es su...? Instituto Nacional de Acceso a la Información y Acceso a la Información. Imagínense qué nivel de simulación en este periodo, que no era delito grave la corrupción, se creó el Consejo Anticorrupción y nadie dijo nada de que no se podía crear un Consejo Anticorrupción si antes no se modificaba la Constitución para convertir en delito grave hechos de corrupción, porque si no, ¿qué iban a hacer? No tenían dientes. No había materia. No tenían forma de conseguirlo. Hablamos de cómo los que han sido detenidos por corrupción le tienen que dar la vuelta y los tienen que acusar de lavado de dinero. Es una vergüenza. Entonces, que el señor entienda que ya no se puede seguir con lo mismo. Se acabó la simulación, no se puede. ¿Saben de dónde surge esto? ¿De dónde viene este régimen simulador, el artífice de la política de la simulación? Fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía la máxima de que la Constitución se cumplía o se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Entonces, todo era formalidad. La Constitución nunca dejaba de cumplirse con las formas. Todo era escenográfico. Desde luego que habían elecciones. Sí, pero se sabía por anticipado quiénes iban a ganar y se hacían las elecciones. Esa es la diferencia con Madero. Madero se enteraba por la prensa de quién había resultado triunfador, mientras Porfirio mandaba las listas con las famosas palomas mensajeras a los estados. Y los gobernadores hacían lo mismo en sus territorios. Entonces, desde entonces, y la revolución no pudo con ese régimen. O sea, echó tantas raíces la antidemocracia, ese procedimiento, que no pudo la revolución destruirlo. Se avanzó en el terreno social, en lo económico, pero en lo político no. Esto de que dejó de estar don Porfirio, pero apareció doña Porfiria, es clarísimo. Y hasta ahora, hasta estos tiempos, imagínense modificar el Código Penal. Son como 10 tipos de delitos relacionados con la corrupción que dejaron de ser graves. Entonces, les voy a entregar mañana el estudio que hicimos, porque por sensibilidad, siempre me parecía extraño. Y en una de esas le pedí a un abogado amigo, oye, investigame cómo estaba antes y cuándo fue que se cambiaron las leyes. Y cuando me da el informe y veo en el 94, pues como lo dije ya, sin comentario, ajustaron el marco legal para poder robar impunemente, sin castigo. Entonces, eso ya cambió las cosas. ¿Y lo tercero? Bueno, venía lo de la suspensión a la medida de retirar los recursos. Vamos a cumplir con lo que están ordenando los jueces, pero al mismo tiempo, cumpliendo con la ley, vamos a ejercer nuestro derecho a no permitir la falsificación de la realidad, a que no haya corrupción. Bueno, estamos levantando un censo, ya les he informado varias veces sobre esto y les vamos a dar a conocer los resultados. Les adelanto algo, están mal los listados, no existen los niños, en algunos casos. Hay muchas, muchas, muchas irregularidades y actos de corrupción. Y la tercera era el salario del delegado de Programas Sociales en Veracruz. Habíamos comentado aquí hace días que estaba recibiendo un salario superior al de usted. ¿Este caso se revisó? ¿Cuáles? Eran 110 mil pesos que estaba recibiendo. Ah, no, nadie puede. Entonces, se estaría… ¿Pero el coordinador nuevo? Sí, 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 el superdelegado que le llaman ahora en Veracruz, que está recibiendo más. No, no hay superdelegado. Sí, el delegado especial de su gobierno. No puede. Miren, como a veces en palacios las cosas caminan despacio, hay algunos que todavía ni están cobrando. O sea, porque se han haciendo su trámite. De todas maneras lo voy a investigar. Buenos días, señor presidente. Sí, tú. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Sobre esto que pasó de la refinería de Dos Bocas, el subsecretario Arturo Herrera tuvo que haber sacado esta información de que no se iban a ejercer este año los recursos de algún lado. No sé si usted sepa si en la Secretaría de Hacienda contaban con esta versión, que era distinta a la que tiene la Presidencia de la República. Y en este sentido también existe el rumor de que la Presidencia de la República ya había decidido no construir la refinería de Dos Bocas, pero que iba a esperar un tiempo para darlo a conocer. Le pregunto su opinión al respecto. Y la segunda, sobre el crecimiento económico. Usted promete un 4 por ciento es promedio, ¿verdad?, en el sexenio. Sí. Si se creciera a los números, a los mejores escenarios que pone el Banco de México en 2019 y en 2020, para los restantes cuatro años tendríamos que crecer a un ritmo de 4.8 por ciento. Quiero saber si todavía está la puesta en eso y qué papel puede jugar la iniciativa privada, cómo se le puede convencer de que siga invirtiendo en México. Gracias. Bueno, mire, primero hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda. No existe ninguna contradicción o menos confrontación, somos un equipo. Los que están en Hacienda son profesionales, es gente de primera, les tengo toda la confianza y desde luego todo mi apoyo, todo mi respaldo y respeto, porque muchas veces me hacen planteamientos en donde yo tengo o puedo tener alguna duda y como sé que se trata de muy buenos profesionales de la economía muy buenos, les hago caso, es a los que más caso les hago. Que si se trata de la política social, pues ahí yo tengo un poco más de experiencia, llevo más de 40 años trabajando en comunidades con la gente, iniciando programas de bienestar. Ahí tengo bastante, bueno, suficiente de experiencia. En la parte económica que es complicada siempre les hago caso, soy muy cuidadoso de todo lo que tiene que ver con la parte económica financiera. Fue un malentendido, nosotros tenemos presupuesto, desde hace muchísimo tiempo hemos venido sosteniendo que debemos de darle valor agregado a la materia prima, que no podemos estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, que es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Entonces, esto nunca le ha parecido a los neoliberales, o sea, es una diferencia que tenemos, porque ellos apuestan más a que se venda el petróleo cruz y que, como vimos en un mundo globalizado, pues eso decía Aspe desde la época de Salinas, se puede comprar afuera lo que se necesite. Nosotros no coincidimos con eso, nosotros pensamos que debemos de producir en México lo que consumimos, y eso es lo que hacen otros países, darle valor agregado a su materia prima, fortalecer su mercado interno, esas son diferencias que tenemos. Entonces, sí queremos refinar, lo que pasa que con la situación en que dejaron el país y al sector energético, pues ahora tenemos que producir petróleo, tener materia prima para poderla procesar, para poderla refinar y convertirla en gasolinas. Pero sí vamos a eso, vamos a la autosuficiencia a que no se compre gasolina en el extranjero. Entonces, por eso la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Y está en el presupuesto de este año 50 mil millones de pesos, están presupuestados con ese propósito. Quedamos que en tres años la vamos a terminar para utilizar todo el petróleo que se produce en la sonda de Campeche y en los campos petroleros de tierra, de Tabasco, de Veracruz, y refinar ese petróleo en Dos Bocas. Se escogió Dos Bocas porque esa es una terminal que se utiliza para mandar petróleo crudo al extranjero, por ahí salen alrededor de un millón de barriles diarios al extranjero por Dos Bocas. Entonces, como están las instalaciones, ahí es el sitio más adecuado para construir la refinería. Entonces, sí vamos a construir la refinería. Lo otro que planteabas… ¿Sobre el crecimiento y sobre cómo comenzar a los empresarios de que inviertan para llegar a esa meta? El crecimiento está creciendo la economía, poco, y va a ir creciendo cada vez más. Y el promedio es 4 por ciento como meta en el sexenio, lo que significa que vamos a crecer cada vez más. No es una meta inalcanzable, se nos olvida que antes del periodo neoliberal traíamos crecimientos mayores al 4 por ciento anual. Desde los años 30 hasta el 82, 50 años México creció a una tasa promedio anual del 6 por ciento, 50 años, 5 o 6 por ciento. Lo mejor fue el llamado periodo del desarrollo estabilizador con Ortiz Mena, 6 por ciento, además sin inflación, sin devaluación. Tuvimos una economía más estable que la de Estados Unidos, 6 por ciento. Llegan estos sabiondos con sus fórmulas aprendidas u ordenadas desde el extranjero, cambia la política económica, empiezan a transferir bienes de la nación a particulares y el crecimiento en 36 años, 2 por ciento, un rotundo fracaso. Claro, porque si descontamos el aumento en la población en estos 36 años, el resultado es prácticamente cero crecimiento económico. Entonces, ¿cómo no vamos a poder lograr el doble de lo que ellos hicieron en 36 años? Ahora, ¿cómo se va a hacer? Eso es muy interesante. Primero, ellos no toman en cuenta que la corrupción inhibe el crecimiento, la corrupción impide el crecimiento. Ellos no consideran esa variable, primero. Segundo, ellos no promueven el desarrollo, no promueven el crecimiento. En sus lecciones no aparece lo de la promoción del desarrollo. Ellos dan por hecho que si se ajustan variables macroeconómicas solo, la mano invisible del mercado lo resuelve todo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, nosotros apostamos a promover el desarrollo. Pero ¿en qué consiste esto en la práctica?, que si hay una empresa que está a punto de quebrar porque que está siendo hostilizada por excesivos impuestos y se va a cerrar y van a quedarse sin trabajo, 500, 600 trabajadores, hay que irla a ver y hay que ir a ver cómo se resuelve el problema. Para un tecnócrata, eso no, eso es pecata minuta, ellos andan acá en las alturas. Entonces, cuando se promueve el desarrollo es estar muy pendiente. Ah, que Walmart va a invertir en México. Ah, pues hay que hablar con los dueños, gerentes de Walmart para decirles qué bien necesitamos la inversión, que hay en Matamoros, huelgas y se está creando un ambiente desfavorable para la inversión y pueden cerrarse las plantas y se puede ir esa inversión. Hay que estar ahí y hablar con los trabajadores y decirles, a ver, no podemos de la noche a la mañana recuperar todo lo que perdió el salario en el periodo neoliberal. Siempre va a ser mejor el salario, va a ser siempre ascendente, pero lo tenemos que hacer de manera gradual, porque si no se arruinan las empresas, se cierran y se afecta la economía. Entonces, tenemos que cuidar la fuente de trabajo, pero todo eso lo tenemos que hacer con convencimiento, hablando. Hay ahora, por ejemplo, en el caso de Matamoros, ya los trabajadores mismos están ayudando, pero hubo oportunismo de algunos dirigentes que durante 36 años de política neoliberal nunca dijeron nada de que los salarios no aumentaban ni de que los aumentos de los salarios incluso se daban por abajo de la inflación y ahora que por nuestro movimiento, el movimiento de todo un pueblo, se consigue que aumenten los salarios, ellos se montan y quieren sacar raja y ahora resulta que son muy radicales, sin nada más que con el trabajo y la decisión de muchos mexicanos. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con cómo promover el desarrollo, cómo lograr que haya crecimiento. Y lo otro, la mezcla de recursos no es suficiente, la inversión pública se requiere la inversión privada, nacional y extranjera. Y yo estoy seguro que sí vamos a lograr el propósito de que haya crecimiento. Y tengo, ayer se lo decía yo al presidente electo de El Salvador que nos visitó, se me quedó viendo así sorprendido, pero le comenté, le digo, mira, no es para presumir, pero yo aspiro a que antes de que termine el sexenio ya no tengan que ir los mexicanos a buscarse la vida a Estados Unidos, porque va a haber suficiente trabajo aquí y entonces nos van a pedir, a eso aspiro, convenios especiales para que vayan trabajadores. Entonces, sí va a haber crecimiento y eso es lo que va a permitir que haya empleos. Buenos días, señor presidente. Mariana León, del Financiero. Un par de preguntas. Con este capital que se necesita para invertir en petróleos mexicanos, ¿consideraría las emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores para motivar a que los mexicanos puedan comprar acciones? Es algo que ya se ha hablado, es una posibilidad. Y en este intento para hacer reflotar a la paraestatal, ¿hay alguna consideración respecto al sindicato? Y también ayer nos dieron a conocer la lista de los proveedores de medicamentos que usted ya había mencionado, este caso de corrupción que usted ha dicho en estas conferencias, pero vemos también que muchas de estas empresas tienen contratos de duración de un año, que los últimos fueron firmados en diciembre, al final de esta administración y que tienen una duración de este año. Esto se puede revisar, estos contratos con su gobierno, usted ya ha visto la forma de salir de ellos y también qué denuncias están haciendo, qué denuncias ya se hicieron y cómo va el procedimiento de investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias. Sí. Miren, el caso del petróleo se va a informar el día 18, lo dije también el lunes, hay presupuesto suficiente, hay inversión en Pemex, creció la inversión con relación al año pasado en más de 40 por ciento en Pemex. O sea, que no falta dinero, no nos hemos endeudado, es la primera vez en mucho tiempo que Pemex, entrando a un gobierno, no solicita crédito, la primera vez y la primera vez en mucho tiempo que Pemex se haldizado, es la primera vez y se los vamos a demostrar. O sea, tenemos finanzas públicas sanas. Sin embargo, no descartamos otras opciones, otras alternativas. Lo que tú estás preguntando, la posibilidad de que puedan haber bonos de participación de inversionistas en la bolsa, no lo descartamos, pero no hay necesidad de financiamiento, hay presupuesto suficiente para Pemex, eso es lo que puedo yo comentar. ¿Y qué se le pediría al sindicato en esta lógica, en esta revisión que ha hecho? ¿Qué ayuda podría dar el sindicato? Lo mismo, como todos los sindicatos, que haya racionalidad, que se defienda a los trabajadores, porque esa es la función de un sindicato, proteger, defender a los trabajadores, pero que se haga con equilibrio de acuerdo a las posibilidades de las empresas y Pemex no puede ser la excepción, tiene que tratarse de la misma manera. El otro asunto que… Sobre los medicamentos, muchos de estos contratos tienen duración de un año y se firmaron en diciembre, el 6 de diciembre fueron los últimos. Mire, se firmaron algunos en diciembre para duración de seis meses, nada más, porque venía el cambio de gobierno y no nos podíamos quedar sin medicinas, pero fueron por seis meses, eso es importante que se sepa. Lo otro es que, independientemente de denuncias de corrupción, lo que resulta totalmente irregular, es que tres empresas vendan alrededor de 40 mil millones de pesos, tres, tres proveedores, 40 mil millones, entonces es mucho. Hay un proveedor de la información que les entregamos que está vendiendo más de mil millones de dólares al año, entonces, ¿cómo le hace?, o sea, ¿por qué tanta concentración?, y así está en otros casos, yo les hablaba de que de todos los proveedores registrados, todos los contratos se quedan en el 1.5 por ciento de los proveedores, entonces es muchísimo la concentración, es monopólico, eso no puede seguir sucediendo, ni en medicinas, ni en compra de alimentos y en otras adquisiciones, en telecomunicaciones. Todo eso se tiene que democratizar y se tiene que hacer con más competencia, se tiene que hacer buscando que no haya proveedores privilegiados, preferentes. Ese es el proceso, por eso la información que estamos dando, qué bien que ya entregaron esa información. ¿Y qué otra cosa comentabas? Solo quería saber si hay denuncias específicas contra estas empresas, más allá de la concentración de… No, 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 que yo sepa, no. Hay, debe de haber, pero de estas grandes, 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 no, nada, o sea, nada, ni se sabía. Pero que su gobierno ya haya hecho o vaya a hacer específicamente. Presidente, muy buenos días. Vicente Serrano de Sin Censura. Pinta para que la consulta ciudadana, entre las cosas que se va a poner a consulta lo del enjuiciar o no a los presidentes, tenga una alta participación. ¿Cómo van en medio de la promulgación de la Guardia Nacional? ¿Cómo van rumbo a la consulta en medio de hacer grave el delito de corrupción? ¿Para cuándo? ¿Cómo? Y se van a dar en tiempos la consulta. Y una cosa importante, porque lo he percibido en redes de los mexicanos en el exterior, quisieran participar en estas consultas. Creo que ya le había hecho esta pregunta en algún momento. ¿Usted está a favor de que los mexicanos participen en estas consultas a futuro? ¿Ha pensado en un mecanismo, entendiendo que no hay voto electrónico? Y si me permite, porque algunos medios que estamos presentes aquí fuimos señalados en el estudio del ITESO, que señalaba un colega. Usted, perdón que se lo vuelva a insistir, tiene en sus manos también aclarar muchas cosas con la lista de los medios beneficiados. El sexenio anterior, esa lista que se ha reservado, no sería un buen momento para darla a conocer nuevamente, porque dicen por ahí que El León piensa que todos son de su condición y no todos somos iguales. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Mañana o pasado, creo que mañana, se va a dar el informe sobre lo de las reformas nacionales a la Constitución, sobre la aprobación de la reforma para la creación de la Guardia Nacional, la de extinción de dominio, que es muy importante esa reforma, porque era lo mismo. Al corrupto al que se dedicaba a la delincuencia no se le quitaban los bienes o era muy difícil hacerlo. Entonces, ahora todo esto se va a simplificar y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones a organizaciones criminales, todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dedican a la delincuencia, va a entregarse a la gente con un mecanismo también despedito, se les va a devolver de inmediato. Queremos que si a un político se le decomisa dólares, han habido casos o cualquier otro bien, que esta nueva institución informe y destine ese fondo a un hospital, a una escuela, a un asilo, a la construcción de una obra y que se sepa que es fruto de lo robado, la construcción de esa obra. Es una institución especial para eso, porque ¿qué sucede? Hay decomisos, no se sabe dónde quedan las cosas que se obtienen. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso de un chino mexicano que fueron dólares? Sí, se separó ese dinero, pero la gente cuando menos no supo qué pasó. Entonces, ya no va a ser así. Entonces, esto por lo de la reforma de extinción de dominio. Y también se va a informar sobre la reforma de convertir delitos graves, corrupción, robo de combustible, fraude electoral. Entonces, creo que mañana ya vamos a tener todo el análisis para presentar con ustedes. ¿Va a haber consulta el 21? No, porque no tenemos todavía la reforma al 35 constitucional. ¿Alguna fecha prevista? Cuando tengamos la reforma al 35 constitucional, le di o tuvimos un intercambio de opiniones, una entrevista muy buena con el grupo ASIR. Ya ven que todos son atendidos, todos. Entonces, ellos solicitaron una entrevista y me lo hicieron ayer, creo que se da a conocer hoy, y me preguntaron esto de lo de la consulta, y ahí contesto sobre esa pregunta. Y aprovecho para decirles que la escucha. ¿Sobre los mexicanos en el extranjero, presidente, para participar en las consultas? Para nosotros son mexicanos, son nuestros paisanos los que viven en Estados Unidos, no sólo los 12 que nacieron en México, sino los otros 12 millones que son de hijos mexicanos, de padres mexicanos. 24 millones son mexicanos, 24 millones, son mexicanos, tienen todos sus derechos y claro que deben de participar y van a participar. Vamos a buscar la forma nada más que se pueda hacer esto. Una más. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California, aquí en México, señor. Mañana en la Cámara de Diputados el Partido Morena va a presentar una iniciativa para que los bancos tengan mayores ingresos con respecto a lo de las Afores. Las Afores de los trabajadores mexicanos han sido gravemente vapuleadas por los bancos. El martes o el lunes, no recuerdo, usted decía que se rió de cuál es la situación de los bancos, porque los bancos en México obtienen las mayores ganancias del mundo, una. Dos, cobran los más altos intereses en tarjetas bancarias y préstamos que ofrecen a los mexicanos que necesitan o que no tienen acceso al crédito. Quisiera que me diera esa opinión y ahorita le hago otra pregunta, por favor. Bueno, sobre eso hay que consultar precisamente a los servidores de Hacienda del gobierno. Yo les voy a pedir a ellos que den su punto de vista. Para ser cuidadosos, no omitir opiniones que generen incertidumbre, vamos muy bien, hay mucha confianza en México. Entonces, una declaración mal hecha puede ocasionar intranquilidad. Entonces, yo prefiero que los encargados de la política hacendaria hablen sobre este tema, porque vamos muy bien. Son 100 días en que el peso se ha fortalecido con relación al dólar, 100 días sin incremento en la inflación, 100 días de estabilidad en la bolsa, 100 días creando empleos, todavía no como quisiéramos, 100 días con crecimiento económico, 100 días mejorando el mercado interno, mejorando el consumo. Entonces, vámonos despacio porque llevamos prisa. Y la segunda pregunta, presidente, la Organización Mundial de la Salud dice que puede haber una pandemia en cuanto a la gripe. No sé si su gobierno está tomando esas medidas para solventar ese problema, si en caso, obviamente, la población mexicana se llegue a afectar. Estamos preparados, está muy bien integrado el equipo de salud, tenemos el problema de la falta de coordinación, porque se fraccionó mucho el servicio de salud. Los gobiernos estatales atienden una parte, el gobierno federal otra, dentro del gobierno federal tiene funciones la Secretaría de Salud, por el otro lado el Issste, por el otro lado el Seguro. Entonces, lo que estamos buscando es la integración del servicio de salud. Y cuando menos que haya 12 grupos de población preferente, los que tienen seguro, los derechohabientes, los que tienen la seguridad social y los que no tienen seguridad social, los que no tienen seguridad social, los que no están inscritos ni en el Issste ni en el Seguro. Entonces, nada más dos grupos. Y al grupo que no tiene acceso a la seguridad social, que no es derechohabiente de una institución, a ese grupo garantizarle atención médica y medicamentos gratuitos, el derecho a la salud. Y estamos preparados para cualquier contingencia. Y una última pregunta, presidente, si me lo permite, hace rato abordó un poquito sobre el tema de los sindicatos. Los sindicatos se consolidaron gracias al trabajo de los trabajadores, perdón por la palabra reiterativa, y el tema de miles de muertos, porque se costaron vidas consolidar los sindicatos. Sin embargo, hoy en día los sindicatos en México son un barril sin fondo, porque han sido corruptos desde subcúpulas que los liderean hasta los más abajo. Hoy he visto en diferentes sindicatos, he leído que hay trabajadores que de los 365 días del año solamente trabajan 100 al año y con unas canonjías innombrables, o sea, tienen prestaciones que porque se enfermaron, que porque X y Z. ¿Cómo va a llevar esa fuerza de trabajo de los sindicatos hacia la cuarta transformación? Porque deben de colaborar, porque están viviendo del erario del país. Presidente, si me da una respuesta. Sí, democracia sindical, los trabajadores tienen que ayudar a que se democraticen los sindicatos, que haya transparencia, manejo de cuotas, que se aclare cuánto cobran de cuota a los trabajadores, sobre todo si se manejan esas cuotas con transparencia, con honestidad. Todo eso se tiene que ir viendo, desde luego respetando la autonomía de los sindicatos. Pero la cuarta transformación implica también democracia sindical. Ayer recibí al secretario general de la CTM y me estoy reuniendo con dirigentes sindicales, como me estoy reuniendo con representantes de todos los sectores. Es parte de mi agenda diaria y en el caso de los sindicatos es decirles que el gobierno no va a tener sindicatos predilectos, que no va a tener sindicatos, que no va a tener sindicatos predilectados, que no va a tener sindicatos predilectados, que no va a imponer a dirigentes, que corresponde a los trabajadores decidir sobre sus dirigentes. Entonces, lo que estamos pidiendo en efecto es que haya transparencia, que haya honestidad, que se represente con dignidad a los trabajadores. Entonces, en eso estamos. Yo espero, yo tengo confianza de que van a cambiar las cosas. Hoy tengo asuntos, pero aquí Jesús les dice, sí, Jesús les va a comentar. Muchas gracias, nos vemos mañana.